con un Rosís. ¡Golazo de Torque Teutel! Apareció como una bala. Fue lateral izquierdo arriba. Le puso mucha gente en el ataque Torque. El equipo violeta. La pelota por la derecha la tocaron para el medio. Ceballos metió y empujó. La jugó para López. El toque al punto penal. No llegó un compañero porque se resbalaba Abregón. La pelota recorrió el área. Por la izquierda apareció como un tren Teutel. Y sacó un latigazo de zurda violento arriba. Que se clavó prácticamente en el ángulo superior derecho. Imposible para Dawson. Por la dirección y por la potencia de remate. Pasa a ganar Torque la final de la Copa Uruguay. Apareció Andreu Teutel. Ahora Torque le gana a Defensor por 1 a 0. Tenemos 5 minutos del primer tiempo. Pensábamos un buen partido de fútbol porque ambos equipos están capacitados para así jugarlo. Arrancó a fondo Defensor. Sin embargo, cuando Torque se paró en el campo de juego con el sello de Marini, con el sello característico de juego del Ciudadano, la tocaron varios. Arrancaron por derecha, descargaron a la izquierda y Teutel con gran definición y con soberbio rebate pone al Ciudadano 1 a 0 arriba. Colazo de Cololó. Colo y la 12 para crecer. Col 194 de la Copa Uruguay 2023, décimo quinto de Torque, primero de Teutel. Ah, mitad, hacemos la mitad más fácil. Está, está ganando Torque por 1 a 0 a la final de la Copa Uruguay. Transmita Radio Oriental para todo el país con la gran cadera oriental del fútbol. Con alrededor de más de 70 mil horas con libertadores en saldo. Por internet al mundo, por www.radioriental.com.m. En el canal de YouTube Radio Oriental 770M. Esta es la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia. Va a buscar por arriba el Violeta. Hay una tarjeta amarilla. Me da la sensación que por hablar es para Jean Paoli. Tarjeta para el argentino. Tarjeta de Isla, tarjeta de los uruguayos. Yo no es por contradecirte, pero vino un empujón de Jean Paoli, se desparramó un hombre de Torque dentro del área, lo vio el árbitro y automáticamente lo amonestó. Corner que va a tomar defensor, muy bien. Acá va a venir el envío de tarjeta amarilla para el argentino que le está hablando del árbitro del partido. Era uno, dos, tres, cuatro, cinco, a buscar el golpe de cabeza. Está merodeando el punto penal de los Santos y muchos agarrones y empujones a Ibar. Recuerden que Ibar va a venir en el centro desde el costado derecho. Busca defensor el gol del empate por ahora y sería rebote también Mancilla. Tiene el centro, viene, cabezazo, está, no vale, Opsay. Opsay de Rivero. Cuando lo marcaba Teutel. Tengo miseria, dudas y Teutel no lo habilitaba Rivero. Es cierto que fue una jugada rápida, rápida, rápida en el área. Vino el centro del primer palo, el cabezazo al segundo poste, apareció Rivero. No les afirmo que Teutel lo estuviera habilitando. Les digo que tengo una enorme duda si esto no pasó. Y apareció en el área del noro Octavio Rivero con golpe de cabeza para cabecear contra el vertical derecho. Inmediatamente levantó la bandera el segundo asistente del partido, el señor Matías Rodríguez. Opsay Cobra de número 9, sí. Habilitado Rivero, gritalo Bruno. Gol entonces, vale. Esperamos la confirmación del VAR, la duda que teníamos se puede confirmar con el monitor, con la revisión de nuestro compañero Matías Vallejo en Estudios Centrales. Atención que la cancha espera, el centenario espera, gol. El centenario espera, todos lo gritan, esperan, todos lo gritan y ahora Octavio Rivero dice pará que todavía no, ahora sí, gol. Gol. De defensor esportivo Octavio Rivero. Creo que fue Teutel. Estoy convencido que el número 27 lo habilitó a Octavio Rivero, el número 9, que fue a buscar el segundo cabezazo que definió contra el paro derecho de Tinaglini. Hay complicaciones con Rivero, no sé si no le gritó el gol a Tinaglini. Complicaciones y empujones, ahora están en los manotazos Villa, con un zaguero defensor, me dio la sensación con Octavio Rivero, cuando el árbitro confirmó el gol, le gritó el gol al arquero Tinaglini, entran suplentes para separar, está desencajado Villa, lo quieren agarrar su compañero, Rivero, como que empieza a desentenderse de la jugada, mejor dicho, de la acción, de los roces, de los forcejeos y salir de la zona caliente donde hierba la cocua. Lo cierto es que en el gol, en el trámite del partido y en el resultado, apareció Rivero como decíamos en primera instancia el jugada fina pero que podía estar habilitado, definió contra el vertical derecho de cabeza, empata la final, ahora en el centenario, Defensor Esportir 1, Torque 1, apareció el olivareño. Dicen que dos cabezazos en el área terminan en gol y esta no fue la excepción, más allá de los segundos o minutos de duda si valía o no valía, VAR mediante, barbaridad mediante, le dieron la razón al hombre violeta, Rivero en el segundo cabezazo la mandó a guardar, algo le hacía falta este primer tiempo, era un gol, llegó el gol violeta, ese empate, lo que vino después, gritarle el gol en la cara a un colega que ocasionalmente se viste con la camiseta de otro equipo, empujones mediante, jugar al matoncito de barrio, todo eso está de más, una barbaridad lo que pasó después entre los jugadores, se lleva la amarilla Rivero, pero el gol, que la cuenten como quiera, dos cabezazos en el área, gol del violeta, está uno a uno, ¡Golazo de Cololó! Gol y la doce, para crecer, gol 195 en la Copa Uruguay, octavo violeta, primero de Rivero, a mitad, hacemos la vida más fácil, Barini, el técnico defensor, pelota a la derecha, viene atacando Torque por el costado, tenemos seis minutos del segundo tiempo, ahí va para Piziquilo, entra el área, ¡Está! ¡Gol! Ceballos no, levanta, ¡Ah, bueno, eh! ¡Quiero Barra de nuevo! ¡Quiero Barra de nuevo! Levanta la bandera el asistente, en esta no estoy tan convencido como en el gol de Rivero, pudo haber estado adelantado Ceballos, entró Piziquilo por la derecha, tiró por bajo, cruzado, y fue Ceballos para el segundo paro pareciendo solo, para definir el zurdo en el área menor, levantó la bandera el segundo asistente Rodríguez León. Jugada muy rápida, muy rápida la incursión de Piziquilo, el pase al medio, llegaba el hombre para convertir el gol, rápidamente levantó la bandera Matías Rodríguez, hay que revisarla, ¿eh? ¡Grunos! ¡Sí! ¡Es gol! ¡Ah, bueno! Estaría habilitado entonces Ceballos, atención Torque, atención la Copa Uruguay, atención Centenario, habilitado Ceballos, nos indica nuestro compañero Valo, 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 habilitado Ceballos, nos indica nuestro compañero, sí, la hinchada porque ya lo grita, ahí están escuchando Oriental, sí, atención señoras y señores, nos indica Vallejo en Estudios Centrales que está habilitado Ceballos, la pelota vino hacia la derecha para Piziquilo, el tiro bajo, rastrero, cruzó el área de la colombia, de la derecha hacia la izquierda, y en el área menor fue a buscar Ceballos, el Aymar Rodríguez se tomó un instante esta vez, no levantó inmediatamente la bandera, espera un segundo para levantar el banderín, el árbitro en la cancha espera, la confirmación del VAR, el argentino Marini aprovecha para hablar con él, Capitán Caterozi, los jugadores en la cancha, la gente en la tribuna guarda la definición del VAR, está hablando Ceballos con el árbitro del partido, será fina la jugada, es más rápida la revisión, sí, bueno, el gol está claro de Ceballos, quizá estén chequeando algo antes, bueno, atención, hay que ser adivino para saber qué pueden estar chequeando a esta hora de la noche, el gol de Ceballos habilitado, eso es lo que dice nuestro compañero Matías Vallejo, Ceballos apareció en el área habilitada, veremos cuál es la determinación del VAR, ahora, si están chequeando algo antes, una infracción tiene que venir el árbitro del monitor, acá veremos, Piziquilo estaba habilitado, ni a palo, Piziquilo estaba en outside, para mí Piziquilo arranca bien, me queda la duda cuando va el pase a Ceballos, es muy fina la jugada, ahora, qué noche la de Matías Rodríguez, qué noche la de Matías Rodríguez, si le erran esta, a ver, señoras y señores, esperamos la confirmación del VAR, lo que sea es fino, es muy débil la línea, evidentemente, porque se está tardando una barbaridad, sí, bueno, es, lo que se está viendo es la línea de Piziquilo, cuando recibe el pase largo cruzado, para mí Piziquilo está habilitado, sí, gol, vale, gol de Torque, señoras y señores, segundo gol de Torque, pasa a ganar, cómo va a seguir dirigiendo el asistente Rodríguez después de haber anulado los goles que el VAR reconfirma que fueron, pasa a ganar Torque, aparece Ceballos para definir, cuando tenemos en tiempo corrido nueve minutos del segundo tiempo, es bravo así, qué feo que es el fútbol así, qué espanto que es el fútbol así, qué horrible, señoras y señores, Piziquilo por bajo, Ceballos en el área, menorra, empujó al fondo del arco, pasa a ganar Torque de nuevo en el centenario, ahora, Torque le gana al Defensor Sporting por 2 a 1, se lo comentamos ahora, pero fue como hace media hora, qué noche la de Matías Rodríguez, el árbitro que es segundo asistente en este partido, levantó dos veces la bandera, al gol de Rivera y le tuvieron que decir que no, que era gol, levantó la bandera, ahora le tuvieron que decir que no, que estaba bien posicionado Ceballos, para nosotros arrancó muy bien Piziquilo, si había una duda era la intervención de Ceballos, pero lo cierto es, jugada dinámica, desborde por derecha, pase al medio, Ceballos a cobrar, gana el Torque 2 a 1, colazo de Cololó, gol y la 12 para crecer, gol 196 de la Copa Uruguay, decimos sexto de Torque, tercero de Joaquín Ceballos, hábitat, hacemos la vida más fácil, hay falta contra Guncha, ahora tiro libre, que juez Pite y marca, Pite y marca, que todos los electrodomésticos, los compran a ser electros, cinco esquinas, de espanto, 26 minutos tenemos, a la carga va Defensor por el empate, a la carga le lleva con el cargo rápido, seguro puntual, lo envió a Zoy, lo recibe mañana, 12 grados de temperatura, 90 el porcentaje, la transmite oriental en el centenario de Montevideo, 2.500 espectadores, empujan los cintia violenta, va por el empate Defensor, 36 minutos, con este resultado Torque, campeón de la Copa Uruguay, Defensor lo quiere empatar, vendrá el envío de Ojojito, viene el centro, bien servido, se quedó el arquero, ¡Gol! 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 ¡Defensor Sporting! ¡Defensor Sporting! No sé si no fue el Chiquiringuch, que apareció por el segundo palo, vino el centro, desde la derecha, llovido, pasado, elevado, la fue a buscar con el alma, Defensor, la fue a buscar con el corazón del Violeta, empujaba a la farola, y en el segundo palo, sorprendiendo a todos, apareció para mí el Chiquilín, Nicolás Gunsch, para definir de zurda, para meter la pelota, contra el caño derecho, Tina Grin y amagó a salir, y se quedó, y Defensor reempata, a los 36 minutos del segundo tiempo, a la final de la Copa Uruguay, y por ahora, se va a penales, Defensor Sporting 2, Torque 2, apareció Nicolás Gunsch, lo dicho, defendía muy atrás, peligrosamente atrás, defendía el conjunto de Torque, se iba con todo, arriba el Violeta, con la niña del parque Rodó, con la cometa, con la farola, con el gusano loco, y con los autitos chocadores, con todo, con todo el parque Rodó, se iba arriba el Violeta, y apareció, esa pelota, puesta en el área, llovida, y que importa, si fue llovida, se apareció Nicolás Gunsch, cambios que cambian, entró para embolsar, la pelota de zurda, y mandarla a guardar, las cosas están dos a dos, salvo que desde el bar, nos digan otra cosa, colazo de Cololó, si vale, gol 197 de la Copa, no menos del Violeta, primero de Gunsch, hábitat, hacemos la vida más fácil, me parece que es fina, no Matías, si, la están chequeando, exacto, porque además se demora, pero me parece que vale, por como se acomoda el árbitro, vale, están dos a dos, marcador de Simaco, Polaco, cinco, pita el final del encuentro, en la final de la Copa Uruguay, en los 90 minutos de juego, mala adición, en los dos tiempos, no se pudieron terminar, definitivamente, de sacar vendanja, fue empate, dos a dos, abrió la cuenta, a los cinco minutos, Teutel, a los 43, apareció Octavio Rubino, el árbitro asistente, Rodríguez, señalaba, posición adelantada, pero el barro, corregía y confirmaba el gol, en el segundo tiempo, a los nueve minutos, Ceballos, ponía el segundo, para Torquen, lo mismo, con el árbitro asistente, Rodríguez, señalaba, Opsay, que corregía, posteriormente, el bar, y sobre la hora, los 36, del complemento, Nicolás Gunsch, puso el definitivo, dos a dos, para defensor, nos vamos, a los penales, dale, seguro, decime algo, Escudero, La Copa Out of Uruguay, vino para quedarse, y esta final, lo que hace, es engrandecer, y afirmar, la Copa, que todos debemos apoyar, porque juegan todos, los de acá, y los de allá, los de adentro, y los de afuera, los de la capital, y los del interior, los profesionales, y los no tan profesionales, hoy, Montevideo, City Torque, y Defensor Sporting, nos regalaron, 90 minutos, de muy buen fútbol, más allá, más allá, de los avatares, lógicos del juego, donde hemos visto, un vibrante partido, un apasionante partido, que termina, gracias al VAR 2 a 2, porque sin el VAR, hubiese terminado, uno a uno, pero es un pequeño detalle, nos hubiese gustado, que hubiese un ganador, dentro de los 90, pero, en los penales, también vale, y es un condimento especial, Defensor, va por revalidar el título, Montevideo, City Torque, por acariciar, su primera estrella, muy bien, señoras y señores, se vendrán los penales, atento, Vici, atento, los dos equipos reunidos, cada uno en su costado, y al costado de los bancos, en un círculo, allí lo vemos gesticular, mucho a Pablo Marini, lo vemos hablar, mucho a Martín Barini, Pablo Marini, y Martín Barini, los técnicos de Torque, Defensor, respectivamente, lo sacó aparte, un colaborador, de Martín Barini, a Dawson, Dawson, tiene un karma, muy particular, con los penales, lo sacó aparte, y le habló mucho, un colaborador, de Martín Barini, a Kevin Dawson, ¿cómo? Caro, el entrenador de Arqueros, Mauricio Caro, Mauricio, Mauricio, Mauricio Caro, le habló mucho a Dawson, lo sacó aparte, y le habló muchísimo, al arquero defensor, igualmente, igualmente, recuerdo, que en una definición, por penales, en sus últimos tiempos, en Peñarol, contuvo un penal, que le permitió a Peñarol, creo que, o un pasaje de copa, o ganar algo, no recuerdo bien, y después el defensor, ha agarrado a alguno, que no es el fuerte de Dawson, y si, no es, pero no lo descalifica, esto, no, 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 pero ha sido un karma, que, con el que ha tenido que convivir, el arquero defensor esporte, lo acompaña, lo acompaña Dufur, a Dawson hacia el medio, van hablando, bueno, dicen que es a suerte y verdad, yo creo que no es tan a suerte y verdad, acá hay un tema de técnica, hay un, obviamente, algo de fortuna, pero, a ver, no es solo suerte y verdad, hay que pegarle bien, hay que mirar la pelota, hay que saber engañar al arquero, el arquero tiene que concentrarse, tiene que mirar, tiene que intuir, ¿aparecerá algún machete, como se ha visto últimamente, con el apunte donde le pega a cada uno? Ah, muy bien, cuando dijo machete, pensé que alguno de ustedes iba a pagar algo, y se había arrepentido, el machete no vino, señoras y señores, se vienen los penales, se hace el sorteo, vende el Polaco Méndez, en pintura automotriz, se veían los cambios, cambió por Sherwin William, respaldo al Zarda, Miguelita y Fernández Crispo, sabemos de pintura, verán la oportunidad de tener tu camión, un superprecio, 21.490 dólares, iba incluido, el socio ideal, para hacer crecer tu negocio, en Supermatch, podéis apostar, quién ganará cada grupo, de la Copa Libertadores, le tenés fe, a los equipos uruguayos, confía en tu instinto, en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Arranca Torque, me parece, a ver, voy a necesitar, el apoyo de los compañeros, va a arrancar, Torque, se define en el arco de Nantra, caminando, con uno de los asistentes, y con el árbitro del partido, va Kevin Dawson, con el asistente, el primer asistente, quién era el señor, que acompaña a Raneras ahora, el primer asistente, Muniz, va con Muniz, Kevin Dawson, quién es el que arranca en Torque, por favor, Guillermo. Ya te lo confirmo, Bruno, desde esta ubicación, es bastante complicado de divisar. Katarossi, Katarossi es el que arranca en Torque, el Tano, el capitán, es el que arranca en Torque, está hablando el árbitro del partido, con los arqueros, Tinaglin y Dawson, arranca el ciudadano, dale, dame una ficha, Polaco. Sabía que la PEC amplía, directamente alrededor de 3.000 personas, sabía que esta persona, lleva meses sin trabajar, debido a las altas cargas, estatales, Uruguay también es mar, a poner la proa. Ahí está para la, rematar Katarossi, señoras y señores, el primer penal, Carrera está al borde del área, arranca la tanda, ahí está el soliental, para todo el país, se define la Copa Uruguay, empataron 2 a 2 en la 90, va a pitar el árbitro del partido, era, está el Tano, el capitán de Zurda, pita el árbitro, va a Katarossi, tiró, gol de Torque, tiró Katarossi entre el medio del arco y el palo derecho, hacia el vertical izquierdo fue Dawson, 1 a 0, arranca Torque, se viene Octavio Rivero, perfecta ejecución de Katarossi, eligió un palo, Dawson eligió el otro, gana Torque 1 a 0, 9 casas Simaco, y a la 9 la mejor atención, y al mejor precio, y 15% de descuento, con el tejita Santander, Simaco siempre te salva, uno más para atender, acaba Octavio Rivero, le va a pegar el número 9, señores, se ha acomodado en el disco blanco, 1, 2, 3 veces, pone el pie izquierdo, al costado de la pelota, y ahora empieza a tomar carrera el 9, al azapado todo en la banca, Tina Aglini dio la orden del árbitro, Rivero Maros en jarra, ahora sí, corre, llegó, se frenó, tiró, el defensor tiró muy bien, la pelota desó la parte interna de la red, contra el paro derecho, está en 1 a 1. Del Olimar vengo, con categoría, con clase, con calidad, Rivero la acomodó contra un palo, Tina Aglini no pudo hacer nada, seguimos iguales, estamos 1 a 1. Me parece que va Villa, ¿no Guillermo? Sí señor, el 4. Gracias, le va a pegar Maximiliano Villa, allí en la línea del arco, los penales, la Copa Uruguay se está definiendo, en el arco del ámbito, Villa va a tomar carrera de la derecha, apenas inclinado a la izquierda de la pelota, y contra el borde del área mayor, pistola, visto va Villa, llegó, tiró, ¡Bola! Dawson, Dawson, el arquero malo notablemente, a media altura, contra el vertical izquierdo, se queda con el penal, está en 1 a 1, pero Torque con un penal más. Le dije, los antecedentes de Dawson, no lo descalifican, le pegó Villa, voló Dawson al palo izquierdo, y atajó el penal, Dawson, gigante por ahora, le da un sorbo a la Copa Violeta. Va Duarte, ¿no? Va Duarte, va, creo que es Anderson Duarte, el número 10, toma carrera, está cuervoense, salta la línea del arco, salta, tira a Guilini, patina a Guilini, al arco va Duarte, a la pelota, pita al árbitro, va Duarte, gol de Defensor Duarte, tiró, arriba, contra el palo derecho, hacia la izquierda, al arquero, gana Defensor 12 a 1, Polaco. Montevideo, Herce, entro, implante capilar, implante con técnico, fecha, vino, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales, consulta, sin costo, al 092, 63, 63, 10. ¿Cómo le pego habrá pensado Duarte? Y sí, me afirmo, le pego con todo, infló la jaula, de Piolas, gana la Viola, 2 a 1. Va Piziquilo ahora, larga carrera del San Lucero, hasta la media luna, Dawson, mira, atajar un penal, va Piziquilo, va, gol, se tiró bien Dawson, la pelota entró abajo, contra el vertical derecho, se estiraba bien el arquero, está en 2 a 2, Polaco, con un pedal más torque. Higa, fitega 48 años, con regalos y promos espectaculares, yo te he de primera comida, paseo, buses, doble piso, subite a Higa, y festeja con nosotros, Higa, el mejor viaje de tu vida. ¿Quién es el que va ahora, Guille? Creo que es el argentino, ¿no? Ya te confirmo, Bruno. A ver, Matías, si me podés ayudar vos, igual a través de la televisión, creo que es el número 14, Giampaoli. Sí, sí, Renzo, Renzo, 14. Gracias, va Giampaoli el argentino, atención, defensor, empata 2 a 2, pero puede pasar a ganar, va Giampaoli, gol, qué bien lo tiró, se tiró bien, la pelota bien colocada, pasa a ganar defensor de nuevo, 3 a 2, gana el equipo Violeta. Le pegó muy bien el argentino, 100% efectivo, la Viola, pateó 3, embocó 3, gana defensor 3 a 2. Mateuten. Gran etapa comercial, en la unidad agroalimentaria, Naracán y Guarino, en el nuevo mercado modilo, Guarino, la marca del Citrus. Mateuten, el autor del primer gol, en los 90, en el empate, 2 a 2 para Torque, ahí acomoda el zurdo, algo, le dice el árbitro del partido a Dawson, Dawson atajó 1, Dawson acomoda muchas veces la pelota, la vuelve a acomodar, la acomodó muchas veces el zurdo, atención, va Dawson, que corta carrera, pita el árbitro, va Dawson, Dawson, va Dawson, va Dawson, el coloniense voló contra el palo derecho, fue Dawson a media altura, para volar contra el palo derecho, y tapar el penal a Teutel, y si lo hace el ojito, Rodríguez defensor, será campeón, y si lo hace Nicolás Rodríguez defensor, volverá a ganar la Copa Uruguay, está 3 a 2, en la serie, y tiene el cuarto penal, con el ojito Rodríguez, y Dawson corre, para hablar con el árbitro, se cruza la cancha ahora, 2000 hinchas defensor, esperan en la olímpica, por lo notable el arquero Dawson, atención, le va a pegar el ojito Rodríguez, el número 7, va a acomodar la pelota al ojito, este es oriental para todo el país, más partidos, más estadio, más audiencia, el ojito Rodríguez, va a colocar la pelota en el disco blanco, arco de la ántana, agazapado Tinaglini, obligado a atajar el arjero, que la tira afuera, defensor para seguir, si lo hace Nicolás Rodríguez, será campeón, defensor de la Copa Uruguay, va a dar la ordenera, si lo hace Rodríguez, defensor campeón, toma carrera hasta la medialuna, llega, corre, derecha, tiró, tiró, gol, gol, defensor campeón, defensor esporting campeón, el Violeta lo hace de nuevo, el Violeta vuelve a ganar, la Copa Uruguay bicampeón destinó el torneo allá fue el ejército Rodríguez corredor una precisión definida contra el vertical derecho se tiró Tinaglini no llegó y defensor que estuvo siempre con el partido arrepentido paría 1 a 0 lo empató con gol de Octavio Rivero perdía 2 a 1 lo empató con gol de Nicolás Gould aparece en la definición por penales para quedarse nuevamente con la Copa Uruguay y los doministas violetas que están en la tribuna olímpica que tienen como testigo la torre de los homenajes homenajean a sus jugadores otra vez defensor siempre este bravo equipo del parque Rodó rompiendo y haciendo historia siempre este bravo equipo de punta carreta marca Mojones en el fútbol uruguayo llegó la Copa Uruguay y este mismo defensor que tuvo las agallas en el 76 para romper la hegemonía de los grandes ganó el primer torneo la primera Copa Uruguay y ahora repite señoras y señores en la segunda edición para quedarse nuevamente con esta copa que representa no trata al menos de representar a todo nuestro país que trata de ser lo más inclusiva posible con el fútbol profesional y amateur más allá de las diferencias lógicas y naturales entre las características que pueda tener el amateurismo y el profesionalismo de todos modos recorre el país viaja por todo Uruguay y defensor se queda nuevamente con la copa los indias saltan en la olímpica festejan gritan alientan se rompen la garganta los jugadores abajo y al costado de la cancha saltan de nuevo y Kevin Dawson se quedó solitariamente donde convive o como convive tantas veces el golero solo en el arco este jugador este arquero tantas veces cuestionado por no poder tener grandes actuaciones en definición de penales hoy ha sido fundamental atajó dos frente a Torque defensor gana de nuevo defensor es campeón de vuelta la copa Uruguay se va para 21 de septiembre se va para Punta Carreta se va para el parque Rodó defensor campeón del torneo la copa Uruguay salud violeta salud tuerto salud farola a remontar la cometa voy a defender el título a capa y espada dijo defensor voy a vender cara a la derrota perdí a 1 a 0 y lo empató a 1 a 1 perdí a 2 a 1 y estaba para recibir el cachetazo del tercero y lo logró empatar 2 a 2 fue a definición por penales porque también de penal vale y se hablaba de Dawson y dijimos los antecedentes no lo condenan porque ya en el último tiempo en Peñarol había metido una mano salvadora en una definición por penales porque también ya defendiendo defensor Sporting le había tocado atajar algún que otro penal en el concierto de la actividad local y hoy Dawson se agigantó en el arco violeta en la definición por penales y no fue que la gente de Torque le pegó mal no fue que le pifiaron a la pelota acomodaron bien la pelota sobre un palo y Dawson adivinó voló y manoteó la pelota en dos ocasiones para salvar el grito de gol para ahogar el grito de gol de Torque en la definición por penales y quedarse de esta manera el violeta con el título una vez más defendiendo el título de campeón de la copa a Uruguay 2022 ganando con el 2023 ahora en definición en el 2024 gran partido de Torque gran partido de violeta la actitud la actuación de Torque enaltece el título del violeta y me quedo con el último penal con el del ojito Rodríguez un futbolista que por ahí puede pasar inadvertido durante el partido pero es un futbolista que sabe mucho de mucha experiencia y fundamentalmente con un gran rol técnico táctico le tocó jugar por el lateral derecho pero se metió continuamente en zona de volantes para hacer salida referencia de jugar bien la pelota desde el medio y le tocó como si fuera poco rematar el último penal y en ese último penal ojito ojito que la mandó guardar defensor es campeón de la copa a Uruguay Alguien Y Alguien Lecanko